Si Señor Jesús Sé que te va a gustar Estar cerca de Jesús Yo sé que te va a encantar Estar cerca de la luz Yo sé que te va a admirar Estar cerca de Jesús Jesús es el camino La vida y la verdad Él llenará Todo tu ser Jesús es el camino La vida y la verdad Él llenará Todo tu ser Yo sé Sé que te va a gustar Estar muy cerca de Jesús Yo sé que te va a encantar Estar cerca de Jesús Porque yo sé que te va a gustar Yo sé que te va a gustar De estar cerca de la luz Jesús Jesús es el camino Jesús es el camino La vida y la verdad Él llenará Todo tu ser Jesús Jesús es el camino Él es la vida y la verdad Él llenará Todo tu ser Jesús es el camino Él es la vida y la verdad Él llenará Todo tu ser Sé que te va a gustar Todos juntos Estar cerca de la luz Sé que te va a enamorar Estar Sí, Señor Para ti la gloria Amén, Señor Jesús Gracias, Señor